Dale Lio, porranay Dale macho, dale Porranay, Lio, porranay Esto va a ser más fatal que un acto satánico Sabes que te voy a matar y simple va a ser muy práctico Hablas de la inmigración, pero de la improvisación Este es más traidor que los putos británicos Con tu carico te caben lástima Sabes que la verdad a vos, amigo, te lastiman Pero lastimadas no progresas Por eso te digo que ahora te bajas de lástima Imagínate si va a poder conmigo No sabes que te gano y todo está ante este juego Ey, chabón, ¿qué vas a decir? Si la instrumental nunca va a poder fluir Para cualquier lado, ¿por qué te vas para abajo? Sabes que te mato y vos delante mío, sos un escarabajo Pero bueno, a joderse, mi amigo Te mato y no soy enemigo Vos sos una simple puta ¡Sos una puta! ¡Díselo! Escuchame, mi hermano, vos no me das trabajo Lo único que sé, mi hermano, yo me relajo Vos decís que yo soy un escarabajo Y vos sos el pelotudo que escarba abajo Lo único que sé, mi hermano, vos sos un escarabajo Yo te voy a contar, el chile vino de Bolivia Y a mí me tocó contra un alemán Te voy a matar Vos hablas de lo práctico Vos querés hacer algo satánico Con cosas de plástico Men, a mí no me va esa Mi hermano es fita y que tengo Mi hermano naturaleza Ya te cambio, men Que querés un premio Nobel Te gané Tu macho festejó el joven Hombre, te voy a tener que matar El tiempo de tenerte que archar ¡Ah, nunca decís el tiempo! ¡Perminó! ¿Qué habían dicho, pajero? Aquel boludo seguía con el vino más La concha ¡Farta gavi! 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 Te voy a enseñar, que onda men, que me miras pero, te voy a enseñar, vos sos una ramera, vos ya sabes que vas a perder en primera Men, no tenes talento, es verdad me puedo trabar, te quiero copiar lo que venía hace varios tiempos Entonces te voy a placer orina, que no van a tener sutura, por eso te digo que van a ser muy malas tus acciones futuras Te digo que no hablaste de la temática, no fluiste y ni terminaste ni una estructura Pero bueno, entonces te digo que no era inmigra, pero te digo que no era inmigra Bebé a mi te asustás, no le seguías con paz y tu buena respuesta emigran para otro lado Porque no se quedan en tu cabeza, sabes que rapear amigo no es tu naturaleza Es natural que vos seas una maleza de la cultura, pero la perdura ahora te corto la cabeza Chabón, que haces esa cara, te pensás que me vas a ganar a mí con puras bizarriadas, pero bueno te digo que... Ey, anotalo a Pablito, wey, ya te anotamos Pablito 1, 2, 3, 2, 1 Vamos a ver Pablito, le ha dado tiempo